Cafecito Cultural Dominical, 28 de julio de 2024. Muy buenos días, queridísimos hermanos, queridísimos amigos, queridísimas amigas de Panamá, de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, de Norteamérica y de todos los continentes del mundo, a donde llegue alguno de los audios de Cafecito Espiritual o escritos del Cafecito Extrafuerte. Miércolito, un saludo cariñoso de paz, de hermandad, de fraternidad. Y en este día mi mente y corazón están con Venezuela. Tengo muchos seguidores del Cafecito de esta amada nación Venezuela, residentes en Panamá, otros que estuvieron aquí, se fueron a otros países y otros que también desde Venezuela todos los días escuchan el cafecito espiritual. Mi saludo y mi cariño y mi deseo de que hoy que van a las urnas, siento respeto y admiración ante un pueblo que no se rinde. Un pueblo que busca por medios democráticos y pacíficos salir de su honda crisis profunda de años. Una crisis que le ha costado sangre al pueblo, vidas, destierro, exilio, como lo quieran llamar. Destrucción de su economía, del nivel de vida que ha expulsado o ha impulsado, ha motivado a muchos venezolanos a decir voy a dejar esta patria que nosotros admiramos siempre como una nación rica primero en su gente y también las riquezas de las cuales la dotó la Dios y la naturaleza. que Venezuela pueda encontrar, ver la luz al final de este túnel. Nosotros vivimos esa una situación similar hace años. Yo estaba joven y recuerdo todo esto. No se le puede pedir siempre a un pueblo que se enfrente a las armas para tratar de encontrar su liberación. Bueno, ya es suficiente sangre la derramada y ojalá que hoy se obedezca la voz del pueblo. Bueno, que nadie se me moleste cuando hago comentarios de tipo político. Hay gente que dice que no me meta en eso, pero bueno, es que somos de esta tierra. Somos humanos y bueno, tenemos derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, pero siempre en el debido respeto que les traigo en la farándula. Quiero cantar una canción. Oye, Roberto, tú te atreves de Vicente Fernández que canta en dúo con Roberto Carlos. Aunque mal paguen ellas, no es con nadie, sino simplemente para alegrar este domingo de cafecito cultural dominical. Dominical, vamos a ver cómo me sale esta ranchera, es de este mariachi. Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño. Es mejor no verla más, no la quiero recordar, para qué vivir soñando. También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor, que jugó con mi cariño. Toda el alma me partió, con la herida me dejó, se largó sin un motivo. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo. Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo. Yo te invito, mi amigo, que compartas mis penas. Y que toque el mariachi y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo que compartas mis penas Y que toque el mariachi aunque mal paguen ellas Bueno, yo creo que con esta canción tengo que pedir perdón si a alguien ofendí No es para alegrarnos un poco, pues qué le vamos a hacer, yo soy así Pero tengo sentimientos muy fuertes para que a Venezuela y a todos los pueblos del mundo No es el único caso, no es el único pueblo que lleva décadas, años de estar sufriendo dictaduras e imposiciones Miren, yo me baso primero en el evangelio El evangelio es una propuesta en libertad El que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga No es correcto imponer una manera de pensar Una manera de ser y de actuar La democracia ha de ser una apuesta en libertad Buscando la justicia y lo mejor, pero en libertad, en respeto a las personas También por ahí se afinan campañas de países poderosos Con discursos muy fuertes, hasta ofensivos De odio, de discriminación, de posiciones radicales, de ataque a creencias Bueno, llámele como usted quiera, estrategia de tipo político Pero desde la fe y desde la razón Sencillamente desde la razón Creo que hay que hacer las cosas de otra manera Este mundo se merece No una corrección desde el odio, del rencor De la división, sino desde la unidad Buscar la unidad, pero en el respeto A las posiciones, a las mentalidades de otros Tampoco estamos de acuerdo que un grupito Imponga sus criterios, su manera de ser, su ideología Eso tampoco es correcto Pero creo que todo tipo de radicalismo De cualquier corte que sea Y cualquier fanatismo No es algo correcto No es algo que viene ni siquiera de lo humano Ni menos de Dios En realidad necesitamos Naciones, sociedades y países En donde haya el respeto a los derechos ajenos Pero también El poder, el tener la capacidad De poder ejercer sus principios y sus valores Ojalá que todos los pueblos de la tierra En estos momentos en que la humanidad vive así Posiciones así como de extremo De un lado al otro Y lo otro que a mí no me parece correcto Y en lo cual yo también durante una época Caí en esa tentación Fue de etiquetar a las personas Este es liberal Y este es conservador Hasta en el plano de la misma iglesia Decimos, bueno, este obispo es liberal Este obispo es conservador Este es sacerdote Este es religioso Este es un ultraconservador Este es un ultraliberal Yo creo que cada ser humano Es diferente Y cualquier posición en el extremo Es mala Por eso decían los latinos Virtus medius est La virtud está en el medio No quiere decir que está en la duda O que no existan verdades profundas Sí Pero la gran verdad es que El ser humano tiene derecho a su libertad Mire como Dios lo respeta Dios podría imponernos Yo veo esta humanidad mal Y voy a imponer mi criterio Y aquí solamente habrá el bien Por ahí escuchamos a Jesús Que dice que El trigo y la cizaña Hay que dejarlos juntos Hasta el final Bueno Quería también contarles Otras cosas Mire esta semana Estamos experimentando Una época de mucha lluvia En muchos sectores de Panamá No en todos Pero en la gran parte del país Está lloviendo Pero hay que crear Sobre todo en estas áreas Campesinas Rurales Y por qué no En las semirurales O semiorbanas Una vuelta a la agricultura A sembrar con métodos Sustentables Sostenibles De respeto a la naturaleza Usando la agricultura orgánica Estos días Tuve la gran sorpresa De visitar La casa Y la finquita De la señora Santa Y el señor Inés Y sus hijos Solo a tres kilómetros De aquí de mi casa Y no conocía yo Ese lugar Yo solamente Les quiero decir Que Yo podría decir Que esa tierra Esa tosca En la que ellos Siembran y cosechan Habichuelas Y pepinos Desde el punto de vista técnico Sería una de las peores Tierras de Panamá Es un lugar Donde solamente Se ve Chumico Que es una planta Muy propia De tierras pobres Y la paja peluda Como decimos nosotros aquí Y hay que ver Cómo le ha hecho A la señora Santa Con las orientaciones Del proyecto Campesino a Campesino Para sembrar Habichuelas Tomates Pimentones Allí nos recuerda Regaló habichuelas Nos regaló pepinos Y de dónde De qué tierra Más desolada Y en la parte de atrás Una plantación De más de dos hectáreas De pinos Que nosotros le apoyamos Hace dos años Y ahí se va creando Ya un bosque Poco a poco Ahí me contaban Unos muchachos Que fueron allá A San Francisco Cómo Después de 30 40 años En esos bosques Que se sembraron Allí de pinos Han resurgido Ocho fuentes De agua Entonces Este es un tema Que no tiene No hay cómo discutir La importancia De la reforestación Tantas cosas Que podemos hacer Y ese es El empeño De la Fundación Solidaridad y Desarrollo De Panamá Y de este servidor Hay que sembrar Hay que reforestar Hay que cuidar Las fuentes de aguas Hay que aprender A gestionar A conservar Y a administrar La abundante agua Que tiene este país Pero qué pena Que desde enero Febrero Marzo Abril Mayo Qué crisis de agua Porque todo el mundo Ha hablado De hacer las cosechas Famosas de agua Pero nadie concretiza Bien Qué significa eso Y cuál es la inversión Que hemos de hacer Yo creo En la administración Gestión Y conservación Del agua Y también ya tenemos Experiencias De cómo se hace Porque el agua Es esencial Tanto para el consumo Humano Animal Y para la agricultura Bueno Estoy emocionado Porque estamos Sembrando Arbolitos De café Variedad Ovata Resistente Más resistente A las enfermedades Que otras variedades Ese semillero Lo hicieron En Río Sereno Y hoy Tenemos Esa belleza De café Que esperamos Que le funcione A nuestra gente En nuestra Región Ahora Me voy Con José Luis Perales Y su velero Llamado Libertad Ayer se fue Como sus cosas Y se puso a navegar Una camisa Un pantalón Vaquero Y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió Y decidió Batirse en duelo Con el mar Y recorrer el mundo En su velero Y navegar La Y navegar Y se marchó Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió Gaviota Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió Gaviota Y pintó Y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma Diferente de vivir Pero las olas Le gritaron Vete Con los demás La Y se durmió Y la noche Le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños Dibujó Gaviota Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz Le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla Descubrió Unos ojos En la Irana Azules Como el mar Les quiero comentar Que se aprieta La situación Para los pobres Generalmente En las áreas Campesinas E indígenas De nuestro país En los meses De junio Julio En los famosos Julios Son Críticos En cuanto A la comida No tienen Idea La cantidad De gente Que viene A pedirme Trabajo Jóvenes Adolescentes Padres De familia Hombres Mujeres Si les Si les Puedo Conseguir Un Trabajo Esto Nos indica Que Hay mucho Que hacer En Panamá Y en el mundo Los retos Del gobierno Son grandes Yo comprendo Perfectamente Que el gobierno No puede atender Todas las necesidades Y no tiene una varita Mágica Para resolver Todos los problemas De inmediato Aunque lo quisiera hacer Yo apelo A muchas cosas Primero A que Tenemos que Organizarnos La organización Local Es Supremamente Importante Me parece Que los líderes Comunitarios Aquí en este caso Los líderes Políticos Comunitarios Los representantes De corregimiento Han de jugar Un rol Fundamental En organizar A la gente Hay muchas cosas Que en unidad Podemos lograr Estas juntas De trabajo Esta semana Que sembramos Café Fuimos Donde una familia Y ahí estaban Los otros miembros De la comunidad De ahí nos fuimos A la otra finquita Entonces fuimos Fueron todos Fuimos todos Para allá Es bonito ver Cómo Se pueden resolver Muchas cosas Localmente Regionalmente A nivel de municipio Y también El gobierno central Pero la gente Ha de activarse Y los que tienen Más recursos Les pido Que ejerzan La caridad Aportándole A proyectos De desarrollo Es verdad Que por ejemplo Aquí yo vivo Pidiéndome Medicina Comida Que traslado De pacientes Sí Pero también Tenemos proyectos Educativos Proyectos De empoderamiento Y de producción Agrícola De seguridad Alimentaria Entonces Las empresas Han de entender Han de entender Que llegó la hora De invertir Eso que llaman Responsabilidad Social Empresarial Que lo digan Que lo digan Sostenible Sostenible Que le añadamos Este otro aspecto Que le ejerzamos La solidaridad Dándole Y apoyando A los pobres Dándole medios Para que ellos Puedan educarse Capacitarse Capacitarse Cuidar la tierra Sacar de allí Su comida Los medios Para vivir Pero siempre Hay lugar Para la solidaridad Hay gente Que se enferma Y no hay recursos Entonces Aquí No nos vamos A rendir Roberto No se va A rendir Porque siempre Tengo Ilusión Y esperanza E ideales De que vendrá Un futuro Mejor A veces Podríamos Desanimarnos Y caer En el negativismo Y pesimismo De que nada Va a cambiar Yo Yo espero Que sí Que poco a poco Vayamos Adesentando El país Los órganos Del Estado La asamblea Nacional Sí Hay que Depurar Todavía Hay que Abandonar Viejas prácticas Que vemos Que hay algunos Que quieren Traerla nuevamente Así que bueno Les deseo Tanto bien Querida Venezuela Que Dios Bendiga Venezuela Y que sea Lo mejor Para todos Libertad Justicia Paz Armonía Y bendiciones Para todo El mundo Todo